Mariano, una clasificación que costó por el final, pero que finalmente se cumplió el objetivo. Estamos en cuarto de final. Sí, sí, contento. Contento por el grupo, contento por los chicos. La verdad que hicieron un gran esfuerzo contra un gran rival de jugadores de mucha jerarquía. Y por hoy estuvo de altura. En primer tiempo para mí fuimos superiores. Casi lo sufrimos. Y a lo último, por ahí, el cansancio. Un par de cambios que tuvimos que hacer medio forzados. Nos llevó a ponernos un poquito atrás. Así que tranquilo que los chicos están bien y que estuvieron manejando recién. Y se merecen. Ya mañana también vamos a volver a trabajar. Teóricamente el sábado. Así que a descansar y a tratar de llegar a la mejor manera el sábado. Coincidís conmigo en el que Colón estuvo prácticamente 85 minutos sin batería al arco. Quizás los últimos 5 o 10 minutos del partido fueron los que Colón llevó empujando al arco de Nisandro. Y terminó empatando solamente por eso. No por mucho más. No, no fue lo que Licha tuvo mucho trabajo. La verdad que me sacó una pelota muy difícil, una bomba. Me parece que fue una pelota en el área. Fue el gol y una última que pasó cruzada y que casi me muero. Pero nada, me parece que fue un partido trabado, disputado, que ellos metían buenas contras. Y nosotros me parece que estuvimos a la altura con un grupo de chicos que están a muerte con la ilusión de poder llegar a la primera división. Te lo pregunté durante estos 14 partidos que llevás al frente del equipo. Te quiero preguntar, ¿qué rescatás hoy? ¿Qué cosas tenemos que corregir con respecto al partido? No sé, ¿por qué no se hace? Rescatar la entrega que tuvieron los chicos. Rescatar el pase que metimos. Porque si sabíamos que jugábamos local y que teníamos la ventaja, sabíamos que iba a ser difícil. Porque es un medario de jerarquía. Como jugadores, la mayoría de su carrera la jugaron en primera división, en el exterior. Y la verdad que hoy los chicos que tuvieron la altura demostraron que querían pasar de fase, bien merecido lo tienen. Mañana no me quedo con lo que le pasó a Ferrari, el calambre como está ahora el Ferrari. Y ahora le va a doler. El calambre siempre te da una contractura, pero mañana ya empezamos a recuperarlo. Y si Dios quiere vamos a llegar casi todos bien. Ahora, como bien dijeron, conseguían otra vez a Martín de San Juan. Sin embargo, bueno, acá el gol lo pasó por encima. Pero tienen otro difícil partido que se vuelvan a afrontar. ¿Cómo pensás que el rival se va a parar sabiendo que ya perdió una vez acá? Dejame disfrutar este un poquito y que mañana nos ponemos a ver. Bueno, como te digo, ellos saben que cuando vinieron acá fuimos superiores y nos van a respetar. Saben que tienen la ventaja, pero bueno, tenemos 90 minutos más como para poder trabajarlo. Los 90 de acá y los 90 de San Juan. Y creo que quedan mejor las cosas en los dos partidos y va a quedar con la llave. Gracias Mariano y felicitaciones. Gracias Doros. ¿Tiene un sabor distinto a otras victorias esta? Sí, porque había una expectativa muy grande. Desde la gente, de lo que se ha hablado en la semana. La gente pedía que dejemos todo. Y hoy los chicos dejaron todo. La verdad que creo que la gente de Uruguay tiene que estar orgullosa de este plantel. Porque podemos jugar bien por momentos, por momentos muy bien. Como lo hicimos en San Juan, como lo hicimos en un montón de partidos. Pero cuando se tiene que poner el overall, como se dice, y tirarse de cabeza y trabar y correr, lo hace. Así que, nada, las felicitaciones para ellos. Porque nosotros, una vez que suena el silbato, ya no hacemos más nada. Ellos hicieron un gran partido hoy. Tuvieron una gran llave contra un gran rival. Y bueno, el triunfo, no el triunfo, el empate que nos servía a nosotros. Gracias a que ellos terminaron cuarto. Me parece que fue merecido. Vinimos diciendo todo el año que el plantel era corto, que había poco recambio. Hoy te tocó meter mano, que Sala juega de extremo, Galuchi por adentro. ¿Cómo lo viste eso? El funcionamiento de eso. Sí, pero Sala siempre, en Medrano, siempre jugó de cuatro y por ahí el carril le queda mejor. Que para mí se puede llegar a sentir más cómodo como jugó hoy. Que la habías encontrado de interno, la habías encontrado bien. Sí, pero es un loco que corre para todos lados y a veces se desordena. Me parece que hoy tuvo más orden. Pero la verdad que tiene un corazón y una entrega bárbara. Casi hace un gol. Ahí con una chalaca que hizo y en la semana casi lo hace en el entrenamiento. Pero nada, orgulloso de los chicos que dejan todo por tratar de meter al Boise en primera edición. ¿Te funcionan con el ascenso? Sí, me quedo en mi casa. Sí, sí, estamos contentos, estamos ilusionados. Me parece que estamos haciendo un buen torneo. Y tratar de pasar esta llave de San Juan y quedan cinco partidos. Así que vamos a ir por él, a ver si podemos llegar a jugar los cinco. Dijiste que Sala es un loco que corre para todos lados. El otro loco que corre para todos lados afuera de la cancha. No, hoy no corrí ni tanto, pero a veces hubo para mí una jugada en el primer tiempo. Un cambio de Nacho allá al otro lado. Que estaba muy habilitado, casi dos metros. Y por ahí todas esas cositas o algunas finitas. ¿Te pareció muy permisivo el arbitraje? Ya está, ya pasó por ahí. Si no, no hubiera ido mal por ahí. Podríamos buscar esa excusa. Pero para ellos también a veces cobró algunas cosas que por ahí no sé si fueron o no fueron. Pero ya está, lo de referir ya quedó atrás. Siempre cuando termina voy a pedir disculpas. Porque a veces uno con las revoluciones a mil, por ahí pide cosas que no son. Pero bueno, hay que entender que uno está ahí a mil revoluciones por minuto. ¿En este hubo una mejora del primer tiempo al segundo? ¿Desmejora? Mejora. No, para mí jugamos mucho mejor el primer tiempo. Pero bueno, cuando llegó el cambio de Maxi, Galo lo amonesta. Se quería pelear con todos, otro loco más. Así que... ¿De quién aprendió? Dejamos. Decidimos sacarlo por las dudas. Después sacarlo a tolo porque venía de una lesión. Venía de una lesión y la verdad que lo cuidamos. Salió bien. Entró Benja. Es un pibe de club que tiene solamente 19 años. Y no paro de correr, de ir a meter. Así que hay un montón de cosas positivas. ¿Se nos ha últimado? ¿Está entero? Sí, casi me muero. Pensé que iba adentro, pero no, por suerte salió ahí. Mariano, acá Ulises Barroso para la ATA Deportiva. Se viene San Martín, se define allá en San Juan. Ellos tienen la ventaja deportiva. ¿Hay que liquidarlo acá de local? Sí, ojalá que le podamos hacer cuatro, como hicimos en la otra vuelta. Así vamos tranquilos allá, pero creo que va a estar un poquito más complicado este fin de semana. Mariano, en el plantel de Alboves, ¿entró en noción de que eliminaron a Colón un equipo con mayor presupuesto? ¿De la categoría? Yo pienso que sí. Yo pienso que los chicos son conscientes porque ven fútbol, porque saben que, como decís vos, tenían un banco de jugadores que el año pasado estaban jugando casi la mayoría en primera división. Que, como decís vos, tienen un presupuesto mucho más abultado que el nuestro. Y hoy terminamos jugando con cuatro o cinco chicos del club, que son muy jóvenes, que por ahí tienen, empezando a tener su primer recorrido en el fútbol. Y lo superaron por momentos y se quedaron con la llave que todo el mundo, yo pienso, pensaba que se le iba a llevar Colón. Mariano, te hago una consulta. ¿Cómo se vivió el final del partido en el banco de suplentes, no? ¿Un poco se vio en duda la clasificación? No, no, no. Estábamos nerviosos porque sí, porque se nos venían, porque nos llegaban. Nos pusimos ahí medio locos porque hay un lateral que se le escapa al lateral de ellos, a Enríquez, y había pasado lo mismo en el primer tiempo allá lejos y había cobrado. Pero después me dijo, preferí que no se le había caído las manos, por eso lo dejó jugar de vuelta. Pero bueno, en ese momento reclamás todo y pedís todo, así que ya pasó, ya quedó atrás y ahora hay que disfrutar y pensar en San Juan. Bueno, ¿y cuál era un mensaje de Galencho del Bois? Agradecerle por lo de hoy, la verdad que nos dieron una alegría de recibimiento, de aliento y bueno, los chicos les pudieron devolver con un triunfo y una alegría para ellos. María Ferralgui hizo hoy un gol de pelota parada, ya venía a sala a hacer dos goles de pelota parada contra San Martín justamente. ¿Se trabaja en la semana la pelota parada? Sí, tenemos muy buen juego aéreo, el otro día en Atlanta también, Nacho Figueroa hizo un gol. La verdad que tenemos buen juego aéreo, me pone muy contento por Johnny, porque por ahí hace un par de fechas atrás era medio resistido. Pero bueno, demostró que está full con este grupo, que siente la camilleta como la sintió cuando tuvimos de ser compañero y ascender allá en Rosario. Y bueno, demostró que es un jugador con mucha jerarquía, que es Gonzalo Lorenzo porque es bueno y porque juega un montón de lados porque es bueno. Y lo pudimos meter en el grupo y también vino con alguna molestia. Y hoy demostró con el gol que está para pelear en un lugar y que quiere jugar. ¿Va a poder estar el fin de semana que viene? Yo no sé, todavía no lo vi, pero sí, si es un calambre solamente se va a recuperar bien si Dios quiera.